La agenda de este fin de semana tiene muchas actividades, dado que comienzan las fiestas de Azuqueca. Les contamos día por día los eventos que nos aguardan. El viernes en el Cine del Eje podremos ver la película Oco, el Hostal y sus Fantasmas a las 18 horas. La proyección se repetirá el sábado y el domingo a la misma hora. Tendrás que hacerlo sola. No podré ayudarte. No, por favor, no me dejes aquí sola. Oco aprende de sus nuevas experiencias y amigos. Lo que me han dicho sí que es verdad. El Hostal Arunoya no rechaza a nadie y todo el mundo siempre es bienvenido. El viernes y dentro de los actos de las fiestas de Azuqueca, la Casa de Asturias intentará batir de nuevo el récord descansiado de sidras simultáneo, que está en 629 personas. Será a las 20 horas en el recinto ferial, con la apertura de las puertas una hora antes. Los asturianos están convencidos de que lo van a lograr. Luego, en el mismo lugar, a las 23 horas, comenzará la música pop con los 40 principales. El sábado, dentro de los actos festivos, destacamos el pregón infantil, a las 11.30 horas y en el balcón del Ayuntamiento. Ya a las 13 horas, concierto de fiestas de la banda de música municipal. Y por la tarde, a las 21.30, el inicio de las fiestas con el pregón y el posterior chupinazo, así como el desfile de charangas y peñas hasta el recinto ferial. Llegados a la noche, tendremos el Festival Pong Tort, de refrescos siniestro total, más la actuación del Capitán Inhumano. Será a las 23.30 en el recinto ferial. El domingo seguirán muchas actividades que no nos entran todas en el programa, pero destacamos sobre todo el desfile de carrozas en su 44 edición. Con salida a las 21 horas desde la calle Río Sorbe y llegada al Ayuntamiento, WADA TV ha preparado un gran despliegue para ese día y ese momento, donde les ofreceremos un gran reportaje.